Cuando Gonzalo Mujica, que fue electo por el Frente Amplio, se fue de esta fuerza política y por lo tanto en diputados quedamos con 49 votos en minoría parlamentaria, el Frente Amplio negoció y obtuvo una rendición de cuentas en términos muy ventajosos para el país. Por lo tanto, la capacidad de gestionar esa no mayoría parlamentaria y buscar acuerdos quedó probada. Por lo tanto, no es un escenario que tampoco me preocupe. El rumbo estratégico es algo que debería de basarse en acuerdos de política país, en acuerdos de Estado, más allá de cuestiones partidarias. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo, se tenga o no se tenga la mayoría parlamentaria. En la hipótesis de que gane Daniel Martínez, ¿usted descarta ser candidato en el Frente Amplio? A ver, en primer lugar, yo creo que Daniel Martínez es un gran candidato del Frente Amplio, un gran precandidato en este momento, creo que va a ser el candidato del Frente Amplio y creo que va a ser el próximo presidente de la República. Vamos a trabajar mucho para que eso sea así. Creo mucho en su capacidad de gestión, en su capacidad de lograr acuerdos, en su cercanía, en la capacidad de formar equipos. Vamos a trabajar por su presidencia. Y si eso no ocurre, también creo que está demostrándolo en la cancha, que es un gran intendente. Ahora, si la pregunta va por otro lado con respecto a la intendencia, yo creo que la intendencia es un enorme desafío y a mí me gustan los desafíos. Pero en este caso es algo que no se ha conversado. Está al final del ciclo electoral. Primero, hay que resolver una interna. Segundo, hay una elección nacional. Va a haber seguramente un balotage. Entonces, vamos a trabajar para que en esas instancias el Frente Amplio logre un nuevo periodo de gobierno, que creo que es, sin dudas, estoy convencido de eso, lo mejor para los uruguayos. Y después veremos. La vida dirá. Arrancamos un año con muchas cuestiones en materia económica y estamos 100% concentrados en eso. Sería una falta de respeto estar pensando en otra cosa. Pero bueno, la vida dirá con respecto a otros desafíos. Y reitero, a mí los desafíos me gustan. Gracias por ver el video.